A la vista del gráfico semanal de Facebook llama la atención lo impecable del canal racista por el que se viene desplazando el precio desde principios de 2014. Poco más se puede decir de un título que presenta impecables mínimos y máximos crecientes de medio plazo y que además estos se encuentran fluctuando dentro de un canal de manual. En teoría se puede decir que se dan las condiciones para pensar que el precio puede buscar en las próximas semanas la zona de soporte que presenta los anteriores máximos de los 133,50 dólares y por debajo la base del canal por definición soporte ahora los aproximadamente 130 dólares. La teoría chartista reza que si hay un nivel en el que intentarlo por el lado largo o alcista es en la base de un canal racista.